¿Cuál es nuestro trabajo? Cambiar, cambiar, cambiar. Hay una guemará que dice Nunca digas No me gusta la carne de cerdo. ¿Cómo no me digas? Al revés, ¿no? No, yo no me gusta. Dice la guemará, tú tienes que decir Sí me gusta la carne de cerdo Pero, pero Hashem me dijo Que no la puedo comer. ¿Cuál es el cambio? Es una palabra, ¿no? Decir sí me gusta y no puedo O decir de plano no me gusta. ¿Cuál es el cambio tan fuerte? Que en una Te dominas, te controlas Y cambias. Yo sí quiero Pero no lo hago. Y en la otra, ¿por qué no lo haces? Pues porque no te gusta de todas maneras. Estás en el mundo para cambiar tu forma de ser. Si entendemos eso Créanlo que muchas cosas en la vida Se nos van a facilitar. ¿Por qué no lo haces? ¡No! Gracias por ver el video.